Se prende el cerro el día de hoy, estamos en Tepetitla, Las Galas Hoy con sonido pirata, ándale bocho Que baila el bocho, que baila las yolandrinas Y toda la bandera cumbia pera sonidera Todo mundo arriba Grábale de ser, grábale de ser Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbia pera sonidera Caguamera, que la baila, que la goza y Tepetitla la destroza Que baila el bocho, solito el bocho Que baila la cholondrina Que la doble S Ya llegaron las internacionales de R.S.P. La organización más de la bella Francia Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca Eh, 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 eh Vamos a bailarla, ya llegamos Venga el César Ya está bailando la pequeña Nicole Milliebra Mira mi pollo Vaya, vaca, vaya, vaca Vamos a bailarla Ya llegamos Toda la comisión organizadora Puro carnavalero La risábal, el pirata La risábal y el pirata La risábal y el pirata Vaya, vaca, vaya, vaca Grábale de ser Pidata Grábale República Sonidera Que no se te duerma el pollo, Berito Ah, Berito Eh, 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 eh Venga ese sabor Vaya, vaca, vaya, vaca Oye pirata Estábamos esperando Los famosos brillosos locos Siempre representando Vaya, vaca Desde San Mateo Aquí cao Ya llegamos Eh, 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 eh Todos los internacionales Casi guapos Villata de los cala Míralo Mami Bocho Que está bailando La chorotrina Vaya, vaca, vaya, vaca La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 pero puro Cumbia, pero solidero Berroya Elcano Berroya Elcano Allá en la Unión Americana Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Vaya, vaca, vaya, vaca Eh, eh, eh Toda la banda desconocida carnavalera La sinaba Ya llegamos Fuerza neta exclusiva Para todas las familias Pérez Acabón Mira nomás El mega padrote Ya tenemos un pirata De aquel lado, mira Eh, 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 eh Vaya, vaca Acá vale de ser Acá vale de ser Ya llegamos Fuerza exclusiva Acaba de llegar Arma del camino Arma del camino real Vaya, vaca, vaya, vaca Mira nomás Sabroso Sabroso El famoso perito Alan desde San Mateo Ayeka Vamos a bailarla La fleximanía Eh, 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 eh Ya llegamos La fleximanía Mira Muñoz Ándale Muñoz Ándale Bocho Amiéntate el paso De la chaquetita Mi Bocho Eh, 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 eh A Bocho Ya llegamos El Benny Que crece a la familia El pequeño Kennedy Bienvenido a la familia Pequeño Ahí viene el paso Del maniquí Mira Mira el paso Del maniquí Mira A medio metro Eh, eh, eh Un sensuosivo Para la empresa Gori Desde San Mateo Oye, pa El famoso Ray Ya llegó El Ray Matavichos A la verito Uno, dos y tres Como pirata Ninguno Que se arme la fiesta Ya llegó El sonido Roble La pulita La bella Toda la república Sonidera El callejón Sonidero Ya llegamos Andale Bocho Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche Ya está bailando Toda la bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pisa El famoso Kenny Mándale Kenny Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eh, eh Eh, eh Todo mundo arriba Todo mundo arriba El Benny El Benny Ándale Berito Eh, eh Uh Ah, Benny Ya llegamos Vamos a bailarla Todo mundo arriba Ya llegó mi Kevin Es el Héctor Altamirano Uh Ven ese sabón Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vaca, eh, 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 todo mundo arriba, ya llegamos, con esa que se usamos, todas las pollerías del Robert, la familia Linares, San Mateo, hay acá, toda mi gente de Moyocingo, Chambatasar de Mascalán, San Martín, ya llegamos, las Galitas la Bella, para el famoso Chaparro, el Balini, el famoso Chamoy, ahí está para, en exclusiva para el perrito que se quedó, que me ando aquí, ahí está. República Sonidera TV